...escapó sin pensarlo dos veces y en cuestión de segundos se desentendió de una situación que requería, por lo menos, una explicación de su parte. Al margen de eso, la que necesita respuestas es mi esposa. Esta es la única que necesita explicaciones. Para el líder del partido morado, Julio Guzmán, la sociedad no merece una explicación por la imprudencia de su acompañante de desatar un incendio que puso en peligro la vida de los vecinos de este edificio de la calle Ocharán, en Miraflores. Todo ocurrió el 28 de mayo del 2018, cuando Julio Guzmán llegó a este edificio donde se encontró en un departamento con Liliana Acurio Medina, fundadora del Partido Morado en Cusco. Tras pasar aproximadamente una hora y media, se generó el incendio, situación que provocó que Guzmán escape del lugar, a pesar de que la emergencia ponía en riesgo a todo el edificio. Creo que el señor Guzmán está en esta oportunidad todavía latente para salir corriendo de la política, porque nos ha quedado claro que ante cualquier hecho de vulnerabilidad, el primero en salir corriendo va a ser él. Es un cínico, es un sinvergüenza, es un sinuoso. Es ese tipo de liderazgos que quieren entrar a la política, aventureros de la política. Es un reverendo sinvergüenza, no solamente por eso, sino por toda su conducta, por tener cosas del pasado, porque él ha sido gente de Ollantumal, ha trabajado en el gobierno, ha sido entrenador de la gente de juventud del Partido Nacionalista. Entonces cuando esto pasa, yo bajo, le digo al de recepción, por favor, ayuda a alguien porque hay un televisor que se está incendiando, para que pueda llevar el extintor. Y yo salgo a buscar a mi vigilancia. ¿Por qué razón? Porque mi vigilancia también tiene recursos, son dos personas más. Pero, ¿qué hacía Guzmán con una dirigente del Partido Morado en un departamento alquilado solo un día antes, y que estaba decorado con velas en forma de corazón y demás arreglos? En realidad no es exactamente como usted lo dice. Este es un caso estrictamente personal, un accidente fortuito. Es un almuerzo, en donde cuando uno está almorzando, escucha, olemos un quemado. ¿Usted estaba almorzando con esta persona en su departamento? Exactamente, almorzando. ¿Con unas velitas en forma de corazón? Bueno, lo de las velitas, sinceramente, la única que le debería interesar eso es a mi esposa. Bueno, con esta situación no hay ninguna oportunidad, creo yo, para que pueda ser el líder de nuestro país, ¿no? Pero como se dice que en política no hay nadie muerto, en algún momento podría haber, pero hay una situación muy difícil, muy compleja, que demuestra su gran irresponsabilidad y su falsa moral. Como Guzmán se hizo humo en segundos, Liliana Curio tuvo que asumir la situación completamente sola. Yo lo único que te quería consultar, el hecho de que entiendo, de acuerdo a los vecinos, que finalmente tú tuviste que responder sola. Por favor, como lo repito, ya voy. Como lo repito, por favor, hora y media, ¿sí? A la hora y media le podemos conversar. Esta mañana los dueños del departamento aseguraron que no conocen a Julio Guzmán y que lo alquilaron bajo la modalidad de Airbnb. Airbnb. Afirmaron que Liliana Curio Medina mintió sobre las circunstancias del incendio al señalar que estuvo sola cuando se desató la emergencia. Añadieron que las reparaciones duraron tres meses y costaron miles de dólares. ¿Imprudencia, indolencia o simple cálculo político? Hasta ahora sus explicaciones no convencen. Al margen de eso, la que necesita respuestas es mi esposa. Esta es la única que necesita explicaciones. El abogado Guillermo Thornberry Villarán juró esta tarde como séptimo integrante titular de la Junta Nacional de Justicia. La ceremonia a cargo de la Comisión Especial encargada de la selección de la Junta Nacional de Justicia se llevó a cabo en la sede de la Defensoría del Pueblo. La designación de Thornberry se dio a conocer el último jueves, luego de que la Comisión Especial dejó sin efecto la bonificación otorgada al puntaje del abogado Marco Falcone. Gracias. Voto responsable de nuestro blog.